qué tal amigos en esta ocasión les traigo un vídeo tutorial en el cual vamos a aprender a cómo unir dos vídeos en uno solo para esto vamos a necesitar una aplicación la cual podemos conseguir en la play store de forma gratuita procedemos a abrir y nos vamos a ubicar en la parte de arriba y vamos a buscar el nombre de you could tal cual como se escribe y le vamos a dar en abrir después de haberlo instalado una vez abierto vamos a darle aquí en el signo más una vez realizado este paso vamos a seleccionar los dos vídeos que queremos unir en este caso seleccionaré este que está aquí y este que está acá le damos en esta flechita una vez ubicado en esta parte como se pueden dar cuenta aquí tenemos los dos vídeos juntos si le damos en play como se pueden dar cuenta los vídeos aparecen simultáneamente uno después del otro si se dan cuenta el efecto en negro que sale cuando va a ser el cambio de uno a otro pues esa es una transición la cual podemos cambiar para esto nos ubicamos en la parte del lápiz le damos allí y tenemos todos estos efectos que tenemos en esta parte como pueden apreciar simplemente seleccionamos el que más nos guste si no queremos ninguno le damos en este de aquí sin transiciones y le damos en ok le damos play y como se pueden dar cuenta el cambio solamente queda una parte negra solo sale una imagen negra ahora si miramos aquí tenemos otros efectos si se pueden dar cuenta y nos muestra un ejemplo de cómo cambia la transición se pueden dar cuenta esta es otra si movemos aquí en esta parte podemos cambiar el tiempo de demora de la transición tenemos efectos glitch los cuales como pueden apreciar son muy chévere para cualquier tipo de vídeo que necesiten y tenemos estos que son algo algo deportivo como pues como lo dice la palabra la verdad esta aplicación es muy buena para realizar sus vídeos para editar y lo mejor de todo es que es totalmente gratuita en este caso cierro acá una vez realizado este paso le vamos a dar después de haber seleccionado el tipo de transición como queremos fusionar el vídeo le damos en esta parte en la flechita de aquí y probamos y le damos play como no escogí ninguna listo queda tal cual ahora esta aplicación es súper buena tiene otras opciones tenemos la opción que significa recortar tenemos la opción de música podemos agregar una canción de fondo a nuestro vídeo tenemos filtros tenemos efectos tenemos cualquier cantidad de opciones para editar nuestro vídeo tiene muy buenas funciones como pueden apreciar podemos cambiar el volumen del vídeo le podemos aumentar por separado podemos girar voltear grabar nuestra voz podemos recortar incluso y la verdad es muy completa esta aplicación bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima